Excelente Para los que no lo recuerden, este nuevo Mortal Kombat es un spin-off de la saga, es decir, una entrega que está al margen de la saga principal y que se permite el juego de tomar prestado elementos característicos de dos mundos tremendamente fértiles, Mortal Kombat y DC Comics. El resultado es una lucha encarnizada entre algunos de los representantes de ambos mundos. 20 en total, 10 del universo Mortal Kombat y otros 10 de DC Comics, conservando la dureza típica en la veterana saga de Midway, aunque suavizada por imposición de la propia DC. La historia resulta interesante, aunque su ejecución no es en del todo brillante. Se narra a través de dos puntos distintos, el de DC y el de Mortal Kombat. La lucha que se libra en la Tierra y Earthreal contra Darkseid y Shao Kahn, respectivamente, ha provocado que Superman y Raiden encierren a los dos villanos de ambos universos en una especie de bucle temporal, con la mala suerte de coincidir en el momento justo y fusionarse en un único ser, Dark Khan. El resultado es un nuevo y poderoso que tiene por objetivo fusionar ambos mundos para llevarnos a la destrucción, y para ello infundirá a todos los protagonistas un estado mental conocido como la ira, que les hará perder la razón y enfrentarse incluso a sus propios compañeros. Una historia interesante, aunque cogida con pinzas, un tanto previsible, y que no logra estar a la altura de dos mundos que, sobre todo en el caso de DC, nos ha regalado tramas mucho más trabajadas. En lo que respecta al apartado técnico, una de Kal y otra de arena, se nota el uso del Unreal Engine 3.0, más por motivos artísticos que por técnicos, ya que si bien los personajes del juego gozan de un número de polígonos considerable, y un buen modelado en general, los escenarios se apegan de ser excesivamente parcos, tanto en detalles como en profundidad, estando un poco por debajo del impresionante diseño de niveles de las anteriores entregas de Mortal Kombat. Hay detalles muy buenos, como los desperfectos que van a sufrir los luchadores a medida que avance la pelea y reciban golpes, y otros que, si bien no son malos, no están a la altura de lo mínimo exigible en esta generación, llevándose la peor parte, las animaciones de los personajes, rígidas y poco realistas. La jugabilidad es muy parecida a la ya vista en la pasada generación, aunque simplificada, se prescinde de los tres estilos de lucha distintos para cada personaje, y se introducen los Close Combats y los combates aéreos. En el caso de los Close Combats, asistiremos a una serie de secuencias donde nuestros luchadores, gracias al uso del Quick Tighten Events, tendrán que golpear y esquivar respectivamente la secuencia acabada cuando el luchador atacante logra encadenar todos los golpes o en el momento en el que el luchador agredido logra bloquear y contraatacar. Los combates aéreos mantienen la misma dinámica ataque-defensa, aunque en este caso, y como su nombre indica, se desarrollarán en el aire, con la sabiedad de que el luchador agredido puede llevar la iniciativa y ser él el que golpee. Son gambos añadidos espectaculares que otorgan un dinamismo a unos combates que, de otra manera, pecarían de ser simples. En lo que respecta a modos de juego, junto al modo historia y al modo arcade, se añade el modo online y el desafío combo, donde deberemos completar todas las combinaciones de golpes que se nos indiquen en pantalla para conseguir un logro o trofeo y, de paso, aprender los movimientos del luchador que hubiésemos escogido de forma previa. En definitiva, Mortal Kombat vs. DC Universe es un buen juego de lucha que gustará a todos los seguidores de algunos de los mundos o incluso puede que de los dos y que ofrece diversión directa sin muchas complicaciones. Quizás nos esperábamos más de este juego al haber cambiado de generación, aunque el hecho de tener la categoría de spin-off nos permite pensar en una nueva entrega de la saga Mortal Kombat más fiel a los originales. www.juegos.tv te recomienda la compra del juego en nuestra tienda online si eres seguidor de la saga o del género, aunque, desde luego, no estamos ante un título imprescindible. Señalar por último la lamentable traducción de algunos de los nombres de personajes originales como El Comodín en vez del Joker o Gatubela en vez de Catwoman.